¡Está riendo ese güey! ¿Te digo algo? Viene la barrera ¡Y por la pincha! ¡Me gusta! ¡No me gusta la perversidad! En la tarde va a salir ¿Cómo no hay nada que hacer? Estamos en cuarentena ¡Hay gente! Es la misma clara que me mató ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Me tiró! ¡No! ¡Muerta! ¡Putos! ¡Ah!